Bueno, está bien que el trazado agarre una crayola que escriba más rápido, por favor. Aquí hay un tiro penal a favor de Cerro Largo. Asegurate Guapura en tu hogar con la línea de filtro Gianni. Todos de muy fácil instalación Gianni, movemos el agua. Tiro penal para el equipo de Cerro Largo y se van a adicionar 7 minutos. 7 minutos fue lo que se perdió nomás acá, eh. Y además con la cantidad de cambios. Claro, sí, sí, sí. Y hubo otra jugada de bar, claro, como me dice Miguel en el segundo tiempo. Es poco tiempo, mirá cómo se pone el agente defensor. Están realmente sacados algunos hinchas al lado de allí el tejido. No justifico la reacción de los hinchas así, pero realmente toma pocos minutos de descuento el partido. En momentos en donde hay penal para Cerro Largo. Y ese atajador de penal es Nicolás Rossi, en el conjunto defensor. Yo no sé qué es lo que va a terminar pasando. 7 minutos es poco tiempo. Insisto, se demoró 7 minutos solamente, 8 minutos concretamente, para tomar la decisión del VAR. Hubo otra jugada de VAR que también demoró su tiempo. Y lógicamente la cantidad de minutos es muy escasa la que está tomando el señor Matonte. Y si como mínimo deberían haber sido 13, 14 minutos de descuento. Sin duda, por lo menos 10. Por lo menos 10. Aquí hay tiro penal que va a tomar el equipo de Cerro Largo. Bueno, hay penal para Cerro Largo. Primero momento cúlpide en el partido porque allí está para disparar a quien hicieron la infracción. El jugador Miranda se abrazó a la pelota al Cides Miranda. Y será él el ejecutante de este tiro penal a favor de Cerro Largo. Solamente quedarán los 7 minutos que descontó el árbitro del partido Matonte. Que se tomó todo el tiempo del mundo para cobrar un penal ni siquiera viniendo a ver el monitor. 7 u 8 minutos demorando un disparate realmente. Un disparate de los Matonte y un disparate de los árbitros del VAR. Aquí hay un penal a favor del conjunto de Cerro Largo. Va a tomar la ejecución al Cides Miranda. Agazapado el golkeeper Nicolás Rossi. Toma carrera Miranda hasta la medialuna exterior del área. Va a venir la orden del señor Matonte. Penal para Cerro Largo. Brazos en jarra de Alcides Miranda. Salta la golline Nico Rossi. Entra Miranda de derecha. Gol. Gol del conjunto de Cerro Largo Miranda. Tiró fuerte al medio. Y volaba su poste derecho el golkeeper Rossi. Hoy acaba de decretar de penal al Cides Miranda. El tanto para el equipo de Cerro Largo. Al minuto 99 de partido. Gana Cerro Largo por 1 a 0. Miranda de penal. Autor de gol. Notable ejecución del jugador de Cerro Largo. Tremendo derechazo de Miranda. Esperó que se moviera el arquero Rossi. Que es grande. Que es especialista en contener tiros de penal. Y la mandó a guardar Miranda. Un derechazo. A él se lo hicieron. Y él lo convierte Cerro Largo. A minutos de una victoria trascendente. Que es man es, que es man.